hola mis pollitas cómo andan feliz lunes para todos bueno les cuento yo no grabé vlog de fin de semana porque estuve en casa tranqui ayer estuve yendo a carfour con martín y no grabé nada las voy a poner en contexto con el tema de las pestañas cuando yo me hice las pestañas estuve como tres horas y ya no aguantaba más me tenía que ir a buscar ese medicamento para mi abuela que ya me estaban esperando para retirarlo y le dije a la chica que me tenía que ir y me dijo igual me parece que no te van a gustar porque quedaron muy largas entonces me dice igual anda tranquila que si quieres mañana yo te las arreglo bueno eso es lo que les conté en el vídeo anterior resulta que cuando le mando mensaje me empezaron como a boludear tipo mañana no tenemos camilla recién para la otra semana y yo quería las pestañas para esta semana porque las necesitaba después van a ver ustedes no es nada raro pero bueno venía alguien y yo quería estar arreglada y linda la cuestión que me enojé porque me manda mensaje la mina y me dice mandame la foto de las que vos querías para ver si ella se confundió o sea en el local me dijo que no me iban a gustar antes de que me vea le estuve contando las experiencias que tuve y le dije que quería algo natural lo que yo no quería era tener que ponerme rimel todos los días bueno me terminaron diciendo si le dije sabes que despreocupate no te hagas problemas ya lo solucioné cortándome las hay qué pena me dice bueno si quieres para el service venite y te hacemos descuento se anda a cagar obviamente ese lugar no voy a volver a ir así que tengo que buscarme una leyista alguien que trabaje como la gente o si no voy a hacer lo que tengo que hacer siempre hacerme las yo porque es así con el pelo siempre me pasó lo mismo por eso no me gusta ir a la peluquería les decía cortarme así me cortaban por acá hacen un color chocolate me dejaban rubia o sea me hacía las uñas y siempre me dejaban sangrando como que me hacían alergia y de que me las hago yo no tengo ningún problema me corto el pelo yo me hago al izado yo me hago todo yo por eso les digo siempre que a mí no me gusta es algo que me parece horrible estar perdiendo tiempo ahí para que encima no me dejen conforme porque si digo bueno por lo menos es lo que yo quería pero no nunca me pasa así que por eso no les puse una foto en instagram porque no saben me había agarrado una angustia que quería llorar de la bronca porque yo no soy una persona que tengo plata siempre o que estoy gastando en estas cosas no a mí me cuesta un montón y había juntado para hacérmelas y estar bien y no voy a estar regalando mi plata entonces nada como me enojé cuando mi mamá me vio que a ella le gustó igual como tenía me dijo bueno si no corta telas y yo no como me los voy a cortar mami y fue lo que termina haciendo esto acá se me habían salido dos o tres el día que llegué después era una cosa así larga y agarré la tijera y me las corte y me corte de este lado así que ahora creo que están bastante mejor pero porque las corte yo así que nada eso le quería contar con el tema de las pestañitas me olvido me olvido porque si no me estreso y no hay que estresarse así que nada por lo menos ahora tengo las pestañas bien no me tengo que estar maquillando no saben la paz de a la noche irme al baño pasarme un algodón y limpiarme la cara y no tengo más maquillaje y me levanto radiante así que quede en ese sentido recontento porque lo arreglé un poquito y me gusta así que nada bien bueno otra cosa ayer fuimos a carpool a buscar unas cosas con martín que él necesitaba y miren había color rubio castaño y por allá veo dos ven que acá dice negro y negro y dije nada 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 me las tengo que llevar a las dos así que me las traje estas están 2200 el tono negro era más barato después el castaño o el rubio estaba 2400 no sabía que dependiendo el tono era el precio rarísimo así que ahora tengo dos negras de éstas y tengo esta estéreo color que compré los otros días negro azulado igual siempre me viene bien porque no saben las canas que me están saliendo miren lo que es acá tengo una cantidad cada vez peor así que nada tenemos tintura esta voy a ver si vuelvo a hacer la reseña otra vez lo vamos a leer como corresponde como en teoría dice que hay que hacerlo con el pelo húmedo y lo vamos a estar poniendo en todos lados donde yo tengo marrón acá bueno voy a estar usándola en toda la cabeza y vamos a ver qué anda así que ahora de tintura ya estoy como estoqueada ahora me voy a arreglar así lo mínimo como para que mi cara esté más o menos presentable estaba en duda de llevar a los niños al colegio porque está tronando pero yo miro el celular y no dan tormenta así que no sé y no quiero que falten al pepe así que nada los voy a llevar y última si se pone feo los retiraré seguro me avisarán así que nada los voy a llevar y de ahí me voy a ir de mi mamá porque mi mamá está como en un trance con el pelo siempre se corta el pelo corto se rapa los costados y a mí no me gusta y yo siempre le dije yo si por mí la maquillo la hago las uñas la hago el pelo la hago todo porque a mí me encanta pero ella no le gusta nada y bueno ahora como que está que se quiere dejar un carrecito más más dulce de señor y no esos cortes así tan cortos que a mí no me gustan pero qué pasa está en el proceso que el pelo le está creciendo acá se le hizo todo como como unos rulos que ya no tiene rulos pero no sé se le hizo raro y ayer que fui a la casa a comer agarró una planchita flequillera que yo le dije y le empecé a planchar no saben lo sano que parecía ese pelo con la planchita apenas que le hice así que agarré acá mis alisados que tengo el de coco y el mota y le voy a hacer como una especie de alisado pero suavecito como por arriba para aplacarle el pelo y ver si lo puedo cortar y darle como una formita para que crezca y ir emparejando lo de a poco así que esos son los planes que tengo por el día de hoy quería entrenar promelovante y tenía un frío que no saben me senté a tomar mate y me comí unas medialunas y me quedé ahí y no hice más nada estuve organizando algunas cosas tengo ropa para doblar y hacer pero eso lo voy a dejar para el otro canal así que nada no sé qué otra cosa les quería mostrar no las pinturas eso ya se los mostré así que nada bueno acá tenía el ticket de la estéreo color negro azulado estaba 3500 pesos y está y su express la pagué 2200 igual ya pasó como un mes y yo les tengo que decir que todo lo que es esta parte de acá de la tintura sigue negro todo lo que tengo colorado y rojo es el resto del pelo así que la tintura es excelente creo que en mis favoritos va a salir porque nada me encantó y ahora en breve nos vamos a estar teniendo de nuevo así que nada les quería contar eso bueno me voy a hacer todo eso y si llego a volver para entrenar o algo porque necesito entrenar pero como hoy martín estaba acá en casa no entrené pero a la tarde si está ahí tengo el tiempo lo echamos para la pieza y entrenamos igual ya me puse mi calza tengo el show y tengo la la calza está así que ya estoy ready para entrenar y bueno seguramente voy a ver quiero hacer crofit algo de eso pero tranqui y si llego a hacer les voy a dejar como siempre en la caja de descripción el vídeo que yo haga del entrenamiento que hice en el 10 se los voy a dejar por si ustedes lo quieren ir así que nada ahora sí me voy y vuelvo en un rato bueno chicas dejé a los niños me fui a la casa de mi mamá le hice el alisado le quedó divino ahora la noche se lo tiene que lavar y vamos a ver cómo queda así después vemos qué color se va a hacer porque le crece y tiene súper clarito y le dije si te querés aclarar el momento es ahora porque una vez que oscureces ya no se puede así que vamos a ver qué hacemos me fui a buscar a los nenes y ahora llegamos a casi me lave unas medialunas con un café frío porque dejamos las hornallas prendidas para que esté calentita y estaba tan lindo acá que llegué de la calle y me dio calor así que nada merendez ya estoy agotada me voy a ir a bañar así ya me quedo tranquila seno me acuesto a dormir y mañana me levanto temprano a ver cuándo voy a arrancar a entrenar porque hoy al final no entrené y barra iba a entrenar ahora a la tarde pero no lo que pasa es que ustedes me tienen que decir en los comentarios no martín está todos los días en casa ahora y yo no encuentro horario a la mañana me levanto y está bueno silencio entonces ahora digo bueno listo martín estuvo con la compu ahora la tarde entreno y ahora está sentado jugando al play como que no tengo mi horario donde hay que buscar un horario porque es más yo yo ya les conté tengo hasta la calza puesta y todo para entrenar así que nada vamos a ver qué hacemos bueno los eche a todos y me voy a poner a entrenar un ratito bueno entrenamos casi 23 minutos bastante bastante bien mire me hacen un desastre o sea entrené por acá por acá y esto fue lo de hoy y ya nos queda el último día de abril comenzamos con mayo pero bueno lo importante es que se retomó así que mañana si me tengo que el contexto de lo de santino que me decía que te deje pero se pone a gritar en el vídeo no me deja ni hablar es que ayer dijo me adelantar temprano para entrenar y me dijo vas a ver que no te vas a levantar temprano que no te vas a preparar los pancakes de avena yo estaba así me voy a levantar y hoy o sea escuché la alarma todo pero tenía mucho frío y no me quise levantar por eso él estaba diciendo a los gritos emocionadísimo pero tenía razón pero entrené a la tarde así que vale pero mañana vamos a ver si podemos entrenar temprano así que nada yo me despido acá y nos vemos a continuación en el día martes feliz martes bueno dejé a los nenes y me vine a casa y me hice un revuelto de papá y huevo así después me pongo a ordenar todo este desastre así que nada cástico del patrón no está el revuelto vuelven un ratito bueno mis pollitas miren estos pelos que desastre hicimos empanaditas de carne que todo el proceso y todo lo que hice lo van a ver en el otro canal porque decidí ponerme las pilas así que van a ver contenido en los dos canales bueno acá están las empanaditas con la carne como sería esto carne carne tiernizada un espectáculo y bueno como hoy es martes mañana es feriado yo voy a terminar de comer voy a ordenar todo y voy a atacar esta cabeza tengo tres tinturas así que no sé me voy a poner por todo hay no mira que oro así que nada me voy a comer me voy a tomar una cervecita que esto fue lo muy importante que tuvimos que buscar a carfour con martín estas chiquititas que volvieron a mí me quedé muy mal la cerveza pero no importa vamos a tomar una y estamos mirando el partido de boca boca contra estudiantes así que nos vemos más tarde para arreglar esta cabeza bueno pollitas ya estoy acá lista para hacerme mi pintura así que vuelvo ya con el pelito ya teñido sin ninguna gana porque no me aguanto igualmente en el proceso y el paso a paso lo voy a volver a grabar aparte en otro vídeo para que ustedes lo puedan ver así que ya vuelvo con el pelo bueno mis pollitas ya tenemos pelo listo me encanta ahora me voy a bañar el cuerpo porque hice todo como es el prospecto me la ve el pelo en la en la cabeza el pelo en la cabeza re bien pero el pelo en la pileta así que ahora ya estoy lista me lo levanto me tengo una enjuagadita y me voy a dormir para seguir con este blog que si me queda medio largo voy a grabar quizás mañana y ya le suba un videíto o si este quedó largo ya mañana miércoles día del trabajador van a tener este vídeo así que ustedes me ven a a continuación hola mis pollitas feliz día del trabajador feliz miércoles les mando besos y saluditos a todos los trabajadores así sea trabajo formal informal algo de uno ama de casa para todos los trabajos y bueno acá estamos ya arregladas pero en modo tranqui uso pantalón de shoddy y me voy al cumpleaños de mi ahijado que cumple el primero de mayo y ustedes me van a acompañar así que vamos ah 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 hay mis pollitos había demasiada gente en el cumpleaños no saben lo que era grave casi nada y nada no está bueno a veces estar con el teléfono grabando todo pero bueno la cuestión es que la pasamos súper bien me conté con todas mis primas lo que me reí así que súper súper bien ahora bueno ya estamos en casita llegamos justo pues se largó una lluvia ya me preparé el mate y tengo por acá también en mis agendas para ponerme al día hace dos días ya que no entreno así que nada me voy a poner al día y vamos a ver si mañana retomamos tengo que ir a ver a mi mamá porque hace dos días que o sea la vi ahora un ratito en el cumple y estaba como con gripe se sentía media pachucha así que nada mañana dejo a los nenes en el cole y me voy para la casa y bueno vamos a ver si les subo hasta acá o les voy a grabar un poquito de lo que es mañana así que nada ahora voy a chequear esos clips para ver el tiempo porque si después subo vídeo corto ya sé que mis pollitas me retan así que nada si queda más o menos bueno para subirlo se los subo mañana porque hoy miércoles yo dije por ahí por el feriado no estén mucho con los vídeos y viendo yo por ahí mejor les subo vídeo el jueves así que nada no sé si ustedes me ven a continuación o acá ahora en un ratito veremos feliz jueves mis pollitas bellas bueno yo ya estoy acá tomando unos mates son las 11 media me levanté como a las nueve y pico que me llamó mi niño me preparó el mate y ya estoy mirando otra serie terminé la de beber reno quede como media no como que no entiendo mucho después voy a hacer un videíto en tiktok para que me ayuden a deducir y a entender el final que es lo que cada uno interpretó así que porque me quedé con muchas dudas y bueno ahora empecé una que se llama como se llama y por qué no dice el nombre el caso asunta así que no sé y miren me llegó paquetito les voy a mostrar por acá y después lo vamos a probar pero tenemos 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 delineadores de abomin uno me llegó mal que era el lápiz para cejas e iluminador yo pedí el marrón oscuro con el tonito hueso para la línea del agua y me llegó el marrón medio con rosado me lo quedé igual porque quiero ver el marrón si me en vez de para ojos de uso para labios les voy a mostrar este es y después lo vamos a estar probando en un reel como siempre y por acá tengo de color tren un delineador negro mate que yo tenía negro pero de otra marca y era como medio duro y quería algo más cremoso y como estos de abon son buenísimos que yo uso el tono chocolate me lo pedí en negro y por ustedes mis pollitas me recomendaron el rosa natural me lo pedí también así que vamos a estar probando todo esto bueno ahora me voy a me voy a terminar de ver este episodio me voy a poner a cocinar así ya después llevo a los nenes al cole y paso por lo de mi mamá hoy es jueves ahora mismo me voy a ir a editar el vídeo de la tintura de lo que me hice en el pelo así ya se lo subo para hoy jueves y este videito que no sabía si cerrarlo o no pero como habrán visto volví hoy día jueves se los voy a estar subiendo el domingo así yo ya me dejo ya todo organizado programado y me puedo dedicar a hacer esto y algunos otros vídeos que tengo pendiente como de los labiales mac tengo como tres favoritos y les quiero hacer un reír mostrándoselos y algunas otras cositas así que nada comencemos con este día que de a poco está queriendo salir el sol después de la lluvia de ayer así que nada yo termino esto acá y vuelvo en un rato hay gente tengo frío recién llegamos del colegio la nariz helada pasé por el chino porque tenía ganas de tomar un cafecito con leche calentito con algo rico pero algo rico rico así que les voy a mostrar no es muy fit de mi parte yo les juro que intento poner las pilas pero algún día lo vamos a lograr tenemos por acá unas riquísimas magdalenas de chocolate relleno con dulce de leche esto igual toda la porquería junta oreo bonobón y blog tenía ganas de comer algo dulce hola pollitas bellas bueno ayer después de lo que vieron cn y me quedé cambiando me las uñas y me olvide por completo de grabar es más tenía que cerrar este vídeo y no lo cerré la rom y anda loca les voy a mostrar así rapidito no me hice ni service ni nada solamente me saqué mi esmalte que estaba medio feo y me hice esto que sería efecto ahora vamos a ver me encanta la verdad es que me gusta un montón el efecto ahora si les contara cómo lo hice lo hice con esmalte común porque azul no tenía así que nada la rom y siempre haciendo lío pero aprendiendo cosas nuevas bueno estamos a día viernes y yo voy a cerrar este vídeo acá así les grabo vídeo de fin de semana los nenes hoy no fueron al colegio son la una y pico unas 53 y me tengo que ir a donde me tendré que ir lo van a ver en el próximo vídeo igualmente la gente que me sigue por mi instana seguramente se va a enterar antes de tener que ver el vídeo siguiente así que nada yo las voy a dejar acá así empiezo a grabar el otro vídeo y nada como les digo siempre si les gusta el contenido que hago me pueden ayudar suscribiéndose al canal que es totalmente gratis y a mí me ayudan un montón nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao